¿Qué tal el baile? ¿Lo has ensayado? ¿Y qué? Lo llevo bien. Claro. Lo llevo muy bien. Qué guay. Luego lo haces y yo lo veo. Cuando me cantes tu canción. Hostia, al final no me he afeitado. Me voy a afeitado. ¿Qué haces? ¿Se te infectó o...? No. Te ha cicatrizado regular, ¿no? Porque no, es que justo me acabo de hacer así. Ah, bueno, vale. Yo creo que va a haber un 50-50 y no hay ninguno. Sí. Sería guay, ¿no? Bueno, sería guapísimo. Pero no va a suceder. Ya. Se va uno, se va el otro. Y no pasa nada. Hombre, me quiero quedar. Pero si me voy, pues... He estado muy bien. No muy bien, no. Te voy a echar de menos. Y estar afuera comiendo japonés. Viendo la tele. Saliendo. Porque me has dicho que me da igual que te vayas. De broma, ¿no? Ah, bueno. De broma. ¿Cómo? Que sí que es de broma. Ah, vale. Cuéntame algo, Carlos Wright. No sé qué contarte. Cuéntame algo tú. Te lo he dicho yo. Bueno. Ay, tengo ganas de que sea el miércoles ya, ¿eh? No, yo no. Para hacer la canción, tío. Y para que me digan ya si sí o si no. Va a ser un día duro. ¿Eh? Va a ser una noche dura. Disfrutar del escenario. Te lo juro. O sea, estoy pensando solo en eso. En disfrutar encima del escenario y pasármelo bien. Y ya está. Pero si a mí lo que me da pena soy yo, tú no me das pena. ¿Por qué? O sea, yo sin tío, sin dave en la academia. Eso me da pena. Ya. Hay una cosa que yo no te he dicho aún. Que mis problemas sabes que se llaman tú. Solo por eso tú me ves hacerme el duro. Para sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres... Qué guay. Me lo pasé muy bien esa semana. Yo también. Ayer le hablaba con María. O sea, que eres el compañero perfecto. ¿Eh? Que eres el compañero perfecto de semana. ¿Por? O sea, mi experiencia. Yo me reía muchísimo en todas las clases. ¿Cómo que lo haces más fácil? ¿Cómo? O sea, estaba cómoda cantando contigo. Fue muy guay. Gracias. Dame el fumo que yo no lo sé. Pues no. ¿Estás bien? ¿Eh? ¿Estás bien? Sí. Vale. ¿Por qué? No sé, estás muy serio. ¿Por qué yo? ¿Por qué? Venga, que me vas a cantar. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. Y ahora estoy aquí esperando a que vengan a buscarme. Tú no te muevas. No me encontrarán. No me encontrarán. Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera. Ya no hay fronteras. Ya no hay fronteras. Me dejaré llevar a ningún lugar. No puedo vivir sin ti. No puedo vivir. No hay manera. No puedo estar sin ti. No hay manera. No puedo vivir sin ti. ¿Qué es esto? No hay manera. ¿Qué tú quieras? ¿Me la podrías cantar ahora? Sí, te acompaño si quieres. ¿Dónde vas? ¿Ahí? Pues ponte todo aquí. Yo me siento ahí si quieres. No, yo me quiero. Si te vas de este limbo de cristal No me arrastres, no te lleves mi verdad Míralo volar Como vuelan hoy los sueños de ganarnos Solo escuchan el sonido de las olas Que revuelven y que alteran a la sombra Míralas jugar Como juegan hoy mis ganas de aceptarlo Y la casualidad De ir corriendo de puntillas Y un estruendo a cada paso Cuando todos me vigilan Y ya todos asimilan Que ando sin cuidado Que tengo una bala y que la gasto Que heridas que aún mueran ¿Qué pasa? Tienes tu primer single ¿Aquí? No te doy a tonto Joder, es buenísima Carlos, no me regales los oídos Porque no Bueno, esa es mi canción Tú me conoces Y sabes que yo aquí Yo no regalo los oídos Yo lo que pienso lo digo Y es buenísimo No Gapo ¿Qué me tienes que explicar? Nada ¿Ya nada? Después te lo explico Bueno, después te lo explico Un sitio que no haga tanto calor ¿Y no hace calor? ¿Cómo que no? Quítala Dale, déjame Ven aquí, ven aquí Qué preciosa Cántamela otra vez, por favor O déjamela grabarla en el móvil Me voy a ir y no la voy a tener Coño Everything de Michael Bublé Y como había ya muchas en inglés Pues tuve que elegir Sebastián Giatra en español Y Y me acuerdo que bajando la cuesta Tú me dijiste Buah, me encantan las canciones No, no O sea, tampoco habíamos hablado ¿Sabes? ¿Yo te dije eso? Sí Y no habíamos hablado tampoco mucho Y dije Qué raro está Que Está que me dice a mí Si está más borde ¿Sabes? Si está súper borde ¿Qué haces hablándome? Sí, exacto Pensé Está que raro Que No sé Que saltaras diciendo eso Bajando la cuesta Es verdad No, yo no quiero parecer borde No, pero Cantaste o lo que No, pero tú sí pensaste que yo era borde ¿Por qué? Bueno, no pensé que fueras borde Pensé que eras más tímida que borde Mentira, perdón Yo no pensé Uy, qué tía más borde Tampoco Yo cuando te vi Joder, te vi cantar el primer día La primera vez Cuando os bajasteis Estábamos todos cantando Y cuando os bajasteis Los de Andalucía Del autocar Te sentaste con tu guitarra Y empezaste a cantar tus cosas Y callaste a todo el mundo Y yo pensé Joder, la tía Joder, la tía ¿Qué? Nada, joder, la tía Que se ha callado a todo el mundo Pero pensé que bien canta No sé, te he visto muy raro ¿A mí? Anda conmigo ¿Qué dices? Pues no, para nada ¿Qué dices? Sí, te conozco ya Anda ya Lo que pasa es que la has arreglado luego con la canción Pero no, estoy sí gonfada Empadao Empadao, ¿por qué? Qué broma Qué broma, coño Que no quiero jugar solito, coño Venga Dicen las... Hop Venga, pon algo de música Báilame Que yo te veo I got a ticket to anywhere Maybe we can make a deal Porque le han quitado la silla al pobre Capde Está súper bajo esto Te la pongo de nuevo Vale, eso la canto aquí Vale, eso la canto aquí Que tengo el micro No, aquí Con actitud, ¿eh? Ahí va No, no, no Chau, no, no Why you fuck me, darling Why you fuck me, darling Why you're my biggest crime and salame Why you do Big fat fan overflowing Que no, no te lo hago aquí Que me da ver muy bien ¿Por qué? ¿Eh? Skin tight dressed in the hood Por fin To fix it for When you drop down, let's a focus When that thing clap, that's a bonus That cake looking appetizing Backpack full, that's a crisis Bring that body in my way Can't take care of my friend Look like you do ballet Hold tight when you tiptoe Shake some way you tiptoe Don't raise when you push that back Es que esto me tengo que inventar algo No sé lo que hacer Si así ¿Para lo de las piernas? Si así Lo que sea Pero tiene que ser alto O sea, tiene que ser alto ¿Otra vez la cantas entera esta vez? Vale, ¿te pones tú como bailarina? No Pero cantala entera Que te para la mitad ¿Por qué, eh? Hazla bien Ahí La puedo hacer ahí Porque es que ahí es mejor Con el micro y todo Y es como el escenario Que aquí es un poco raro We're in the body now Bang, 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 bang Bang, 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 bang